El secretario de Desarrollo Social en el país, José Antonio Meade Curibreña, encabezó el Foro Nacional de Desarrollo Social 2015, que tuvo en esta ocasión como sede a Chihuahua y en donde se establecieron los lineamientos para el trabajo en zonas vulnerables durante esta temporada del año. A este evento acudieron además los representantes de desarrollo y fomento social de todo el país, quienes según el titular de Cedesol son los que mejor conocen las necesidades que cada entidad tiene. En el marco de sus 100 primeros días a cargo de esta secretaría, Meade Curibreña explicó que ha sido mucho trabajo de reconocimiento y gestión, en que se han identificado algunos elementos importantes, como son los cerca de 40 millones de personas en condiciones de pobreza y alrededor de 20 con carencia alimentaria, que representan la quinta parte de la población. Sin embargo, también puntualizó que hay un importante número de programas que están enmarcados para abatir el rezago social, que van desde la repartición de dinero en efectivo para grupos vulnerables, distribución de alimentos, leche en polvo, ubicación de entidades comunitarias y numerosos centros de atención por todo el país que dan trabajo, hospedaje y otro tipo de servicios. Aprovechó para destacar a Chihuahua como punta de lanza en la materia, con diferentes programas que han conjuntado los esfuerzos de todas sus instituciones a favor de la población, ejemplo que se desea aplicar también en otros estados. También enfatizó que Cedesol habrá de aportar solo para capacitación más de 2.000 millones de pesos para preparar al personal y estos puedan hacer una mejor labor en el desarrollo social, donde hasta el municipio más pobre, de hasta el más próspero, tengan las mismas oportunidades. Por su parte, el gobernador César Duarte, en su participación durante el Foro de Desarrollo Social, agradeció el reconocimiento para que la entidad sea por vez primera sede de este evento fuera de la capital del país, pero destacó que ello es por las políticas públicas implementadas para ayudar a los más necesitados. Ello, dado que no todas las regiones tienen las mismas necesidades y por tanto no necesitan de las mismas soluciones, pero en un lugar con una geografía tan complicada como Chihuahua, es necesario tener una coordinación muy efectiva para identificar y actuar en este sentido. Hizo referencia a lo que citó el titular de Cedesol, José Antonio Meade, en que no se pueden tener resultados distintos haciendo lo mismo, por lo que se dijo abiertas sugerencias y además que el Estado habrá de tener disposición para cooperar en establecer políticas efectivas para la sociedad.